La propuesta es que emita un decreto para que le cancele el pago a los trabajadores de la salud en vista de la negativa que tienen algunos diputados por diferencia política con el ciudadano gobernador de cancelarle este bono a los trabajadores. Tenemos que decirle a los diputados y a los jefes de estos diputados que no están favoreciendo con estas actitudes a sus candidaturas. Están desfavoreciendo al pueblo, están favoreciendo los intereses particulares y no están con esto dañando al gobernador, están dañando a la clase trabajadora que son los que están esperando el pago y a los que le están trancando el pago.